¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos a esta hora de la tarde. Ya estamos más que preparados de este lado del estudio con todos los detalles del pronóstico del tiempo. Observamos la imagen de satélite, nos muestra condiciones de escasa nubosidad en ciertos puntos del territorio nacional. Tal es el caso del occidente del país, además hacia el centro, hacia el sur del territorio nacional. Sin embargo, también observamos el paso de este sistema frontal a través del sur de la Unión Americana. Ya se lo habíamos comentado desde días anteriores. Este sistema frontal va a continuar avanzando hacia el sur y al menos para el día de mañana va a impulsar humedad del Golfo de México hacia el noreste del territorio nacional. Va a estar generando viento proveniente del norte, un descenso en los valores, pero sobre todo hay que destacar un incremento en la nubosidad latente, la probabilidad de lluvia o de llovizna a partir del día de mañana en Tamaulipas, en Nuevo León y en Coahuila. Además, este mismo descenso en las temperaturas y esta nubosidad puede estar generando numerosas áreas de niebla y de neblina en ciertos puntos del noreste de la República Mexicana. Hay que tomarlo en cuenta en el transcurso de los próximos días. Le reitero, este sistema frontal llega a partir del día de mañana y con esto, condiciones de cielo completamente nublado es lo que esperamos en gran parte de Tamaulipas. Alta probabilidad de precipitación en Nuevo Laredo, en el área de Reynosa, temperaturas frías durante la mañana, valores cerca de los 7, 8 grados. Las máximas las estimamos solamente en los 14 o en los 15, 18 para Reynosa y Matamoros. 12,19 para el área de Ciudad Victoria, igual con alta probabilidad de precipitación. Hay que tomarlo en cuenta también para la ciudad de Tampico hacia el estado de Coahuila. Con la llegada de este sistema frontal esperamos condiciones de nubosidad, al menos para el área de Ciudad Acuña, de Piedras Negras, temperaturas mínimas cerca de los 4 o de los 5 grados. Centígrados el día de mañana, viento proveniente del norte, las temperaturas no tienden a incrementar mucho. Por la tarde estaremos alcanzando los 13 o los 14 grados. 9,14 para el área de Monclova, alta probabilidad de precipitación. En el área de Saltillo, cielo medio nublado, 6 la mínima, 22 alcanzando. En el transcurso de la jornada, cielo medio nublado hacia la zona de Latiplano, al menos para el área de San Luis Potosí. Escasa nubosidad para Durango, Zacatecas y también para el área de Aguascalientes. Mientras que en Chihuahua se mantienen las temperaturas gélidas, valores cerca de los 0 grados el día de mañana. Por la tarde vamos a estar alcanzando 22 condiciones de escasa nubosidad. Hay que estar muy pendientes porque durante los próximos días está latente la probabilidad de precipitación y nuevamente está latente esa probabilidad de nieve o de agua nieve en el transcurso de las próximas jornadas. Esto va a mantener las temperaturas sumamente frías durante los próximos días. 9 con 24 en la Ciudad de México para el día de mañana, cielo medio nublado, parcialmente soleado. Le comento, para el miércoles está latente nuevamente la probabilidad de lluvia o de llovizna, pero está de forma muy ligera, de forma ocasional. La temperatura fría solamente durante las primeras horas del día. Valores cerca de los 8 o de los 9 grados ya por la tarde hasta los 22. 9 con 23 para este próximo jueves. Condiciones de cielo medio nublado o parcialmente soleado. En la Ciudad de Monterrey, su área metropolitana, un cambio significativo para el día de mañana. 10 la mínima, la máxima no tiende a incrementar mucho, si acaso llegando a los 13 o a los 14 grados. Asociado a la llegada de este nuevo sistema frontal, esperamos condiciones de cielo completamente nublado durante las primeras horas del día. Áreas de niebla o de neblina. Además, alta probabilidad de precipitación de forma ligera, pero puede reportarse en cualquier lapso del día. Además, viento proveniente del norte debe de estar soplando. Para el miércoles, se mantienen las condiciones de nubosidad, de lluvia. 5 la mínima, 9 alcanzando en el transcurso de la tarde. Y así, temperaturas muy frías durante la mañana del jueves. Valores cerca de los 3 o de los 4 grados centígrados. Hay que tomarlo en cuenta y extrema precaución, sobre todo con los niños, con los adultos mayores, abrigarlos bien para evitar enfermedades. En la Perla Tapatía, la otra cara de la moneda. El día de mañana está a los 26 grados. Cielo soleado durante gran parte de la jornada, igual para miércoles. Y por supuesto, también para este próximo jueves. En la información hasta el momento, me dio gusto saludarlos. Que tengan una estupenda tarde. Quédese bien informado aquí en Milenio.